Hola, soy David de Maresme Yar y hoy os voy a enseñar un piso en venta en Vilasar de Mar, esta bonita población del Maresme tan buscada y tan valorada. Ya veréis que es un piso que lo tiene todo, todo, ya lo veréis. Bien, pues vamos a conocerlo. Venga, entramos y tenemos este magnífico recibidor. Vamos a cerrar la puerta. Perfecto. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Este magnífico recibidor, puerta de entrada, como podéis ver, a conjunto con el resto de carpintería en madera de haya. Aquí en el recibidor tenemos un armario para bolsos, chaquetas, etc. Puerta corredera para aprovechar más el espacio. Y vamos a ver dependencias, baños, de todo. Venga, lo primero que nos encontramos a mano derecha es el aseo de cortesía. Un aseo de cortesía totalmente reformado, en perfecto estado, como podéis ver, que tiene una ventana que da un patio de luces. Y la primera habitación. Una habitación doble. Hemos decorado con dos camas grandes, para que podáis ver la capacidad. Tiene una ventana que tiene vistas al jardín de la comunidad de delante. Muy bien. Me doy la vuelta. Y tiene un armario hecho a medida de cuatro cuerpos más altillo. Como podéis ver, perfecto. Una habitación con luz natural. Puerta corredera para aprovechar el espacio. Y seguimos. Vamos a por la segunda habitación. Antes vemos esta visión del pasillo. Puntos de luz encastados. Y vamos a por la segunda habitación. Esta es una habitación individual, pero amplia. Como podéis ver, hay una cama individual, pero también hay espacio. En este caso hay un mueble auxiliar, pero podríamos poner una mesa tipo estudio, por si es una habitación de adolescentes. Y tenemos un armario más altillo. Perfecto. También tiene vistas a lo que es la zona del edificio de enfrente, que es el edificio Dauphi. Estamos ubicados muy cerca del mar, muy cerca de la estación de Cabrera. En fin, una ubicación inmejorable. Muy cerca del centro también, en el centro. Bien, vamos a ver la tercera habitación. Magnífica, habitación doble, con un buen ventanal que llega hasta el suelo, con cristal fijo abajo, cristal abatible o desplazable arriba. Y un armario espectacular con cuatro cuerpos y un montón de altillos. Una habitación doble, muy amplia, muy luminosa y con unas magníficas vistas a todo lo que es la zona del Pla de la Bellá y todo lo que es la zona de montaña. Y evidentemente, desde aquí también podemos apreciar un poquito el mar. Pero bueno, el mar lo veremos mucho mejor desde nuestra terraza, que es donde vamos a disfrutar de unas magníficas vistas al mar. Bien, pues acabamos con esta zona, en esta zona de habitaciones. Y ya vamos a ver lo que es, perdón, vamos a ver primero el baño. El último baño, o sea, el segundo, el baño completo, que es este de aquí. Antes hemos visto un aseo de cortesía. Un baño que se reformó con una ducha, ¿vale? Báter, de hecho aquí tenemos la instalación por si queriéramos volver a poner bidet, está aquí, ¿vale? Mueble, perfecto. Y la cocina, cocina independiente con galería. Súper bien conservada. Es una casa que se puede entrar a vivir sin hacer ninguna actuación, a no ser que nos guste o queramos cambiar el estilo, o que nos apetezca hacer alguna reforma, pero no es necesario. Es una casa que se puede entrar a vivir perfectamente, ¿vale? Aquí tenemos la galería, donde tenemos la caldera, también muy nueva. Espacio para, en este caso, una lavadora de carga superior. Pero bueno, si quisiéramos poner lavadora y secadora, podríamos sacar este armario y poner aquí lavadora y sacadora en columna, sin ningún tipo de problema. Y aquí también tenemos, pues, un sistema de ventana, así, con rejilla. Y va, un poquito de aceite. Vale, y aquí vamos a dar otra visión de esta cocina. Muy bien. Y vamos por la joya de la corona, ¿eh? Salón comedor y terraza, ¿vale? Bueno, un salón súper amplio, así con forma de L. Tenemos una entradita, aquí que tenemos espacio para poner un mueble. Aquí hay este ahora. Y después el amplio salón, ¿vale? Con mucha luz. Un gran ventanal orientado hacia Mataló, también. Y un gran ventanal orientado hacia mar, con unas vistas espectaculares, muy bonitas, de toda esta zona. También vemos el mar. Y con un edificio delante, que es el polideportivo de la población, de la población de Vilasada de Mar. Con lo cual, aquí tenemos asegurado que nunca nos van a levantar y nos van a tapar la vista. Vale, otra visión de este amplio salón. Aquí tenemos equipo de aire acondicionado. Y ahora la terraza. Va, terraza cuadrada, rectangular, pero muy, muy amplia. Cómoda para poder hacer una cena con amigos. Hemos puesto una decoración para que veáis un poco una mesa de cuatro personas. Evidentemente, podían comer aquí perfectamente hasta ocho personas sin ningún tipo de problema. Vale, aquí tenéis un poquito de refresco para este día de verano. Y las vistas, que vamos a darles un poquito de zoom para que las podáis ver mejor. De todo lo que es el mar, la zona esta del Pla de la Avellana. Magnífica. Viramos para atrás. Y lo que os comentaba de toda la edificación del polideportivo. Y vistas hacia el centro del pueblo. Desde ahí vemos el campanario de la iglesia. Vamos a dar una vuelta. Para acabar de ver toda esta terraza. Perfecto. Bueno, y ahora os voy a enseñar la zona comunitaria. Veréis que es una zona comunitaria magnífica, con un montón de zona jardinada. Piscinas, zona infantil, zona deportiva, parking de bicicletas. En fin, lo tiene todo. Vamos a verla. Bien, y esta es la zona comunitaria. Como podéis ver, es una zona comunitaria con una gran cantidad de zona verde. ¿Vale? Para tomar el sol, la sombrita, en verano y pegarnos unos buenos baños. Tenemos tres piscinas, la principal, y otras dos para niños. Y también una zona deportiva, como podéis ver, con pista de básquet, parque infantil. También hay un parking para bicicletas. Una pista de volei, tenis de mesa, y un campo pequeñito de fútbol sala. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que todo el equipo de Mares Mellar estamos para ayudaros. Cualquier gestión que necesitéis, cualquier duda que tengáis, disponemos de planos, de todas las características con detalle, y estamos para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis para la compra de vuestra vivienda. Pues hasta pronto, un buen saludo. ¡Gracias!